con nuestra compañera Romina Abram. ¿Cómo te va, Romy? Buenos días. Hola, Marita, buenos días para vos y para todos los televidentes. Nosotros nos encontramos en Casa de Gobierno porque, bueno, hay buenas noticias para los trabajadores porque precisamente se llevó a cabo una reunión en lo que respecta a paritarios, pero vamos a conversar con René Ramírez, quien es referente del gremio de ATSA, porque, bueno, él estuvo presente. Bueno, muchas gracias por estos minutos para con mucho picante. Buenas noticias para los trabajadores. Sí, queremos agradecer en nombre de todos los trabajadores públicos y en especial los trabajadores de la sanidad, los que representamos, que son afiliados a ATSA, esta capacidad del gobernador de habernos escuchado cuando pedimos nosotros el adelantamiento de la cuota paritaria que estaba pactada para octubre, que era de adelante para agosto, porque vimos que la situación, los índices inflacionarios del medio de agosto iban a impactar duramente en la canasta familiar y en el boleto del trabajador. Le pedimos a través de la ministra del gobierno y a él personalmente y públicamente que adelante la cuota. Hoy nos escuchó, hoy anunció, junto con todo el gabinete y el ministro de Economía, este adelantamiento y también la buena predisposición para adelantar la segunda o la última cuota de la paritaria pactada para diciembre. Eso entendí yo. Y eso también nos da la posibilidad de que en el mes de octubre nos juntemos a establecer la revisión de lo pactado en marzo para ver cuánto va a ser el acuerdo final de acuerdo a los números de inflación. René, usted habla de un adelantamiento, estamos hablando de que el mes de octubre entonces los trabajadores van a cobrar el mes de octubre ahora con el sueldo de agosto. Lo que estaba pactado, ese 10% que estaba pactado para aplicarlo en el mes de octubre se adelanta dos meses, quiere decir, se adelanta octubre, se adelanta septiembre lo van a cobrar con el mes de agosto. Es decir, hasta antes, ese 10% hasta antes del mes de, los primeros días de septiembre. Entonces, eso está incluido con el mes de agosto. Y después, obviamente, seguir viendo el tema de la revisión para que veamos la cifra final de esta paritaria 20-22. Bueno, calculamos nosotros, hasta hoy, en siete meses está pactado un poco más del 50% de la inflación. Y nos infiere determinar que va a ser entre un 80 y un 90%. Entonces, nos queda discutir mínimamente un 30% más. Y con respecto a lo que tiene que ver con esta revisión, como usted lo decía, al adelantarse seguramente en los próximos meses los trabajadores van a tener nuevamente novedades con respecto a lo que va a pasar con la cifra, teniendo en cuenta la inflación. Así es, nosotros eso nos permite ya discutir, a partir del mes de octubre, octubre, noviembre y diciembre, lo que falta, digamos, de revisar y se establece, de acuerdo a los números inflacionarios, cuánto va a ser lo pactado en todo este año. Porque nos falta determinar, por eso incluimos en la acta paritaria una cláusula de revisión. Ahora, René, teniendo en cuenta que estamos en una situación como la actual, ¿cómo ve esta situación, bueno, esta decisión del gobernador? La veo muy buena, una decisión, digamos, donde esta vez es claramente que él no escucha y que él ha adelantado dos meses y arbitra lo necesario para adelantar los dos meses que está pactado por octubre ahora en agosto. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, hasta ahí las declaraciones del legislador René Ramírez. Nosotros nos vamos a mover rápidamente, chicos, hacia lo que es el despacho del gobernador, porque precisamente en minutos vamos a escuchar declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, que va a estar hablando, sin duda alguna, de esta reunión que ha finalizado recién con los gremios, con todos los gremios que representan a los empleados estatales. Gracias, Romy. Seguimos. Beso. Bueno, y acá ya tenemos la masa lista.